Esta canción, se nota que estás inspirado bien Arame, es la canción, es la canción que le compusiste a Pocotitos Dice más o menos así Junto a ti, yo encontré mi destino Junto a mi corazón Quisiera entregarte todo, darte un amor Conmigo Regalarte mi corazón Y tuyo baby Los dos juntos viendo el amanecer Yo quiero amarte al saber Beso, beso, beso Beso, beso, beso Bueno, yo quiero decirle algo a Pocotitos Yo creo que ya hemos llevado, mírame Ya llevamos tres, cuatro citas Y hemos tenido la oportunidad de hablar ¿Quieres que te vea? Sí, quiero que me veas Porque quiero decirte si quieres estar conmigo Sí, aquí estoy No, pero... Estoy aquí contigo Quiero decirte que si... Ya perdono Ya perdono No pasa nada No, pero no, yo hablando en serio Hablando en serio, de verdad De verdad me he sentido muy bien contigo Me he sentido muy cómodo contigo Puedo ser yo No tengo que mostrar algo que no soy contigo Tú te abriste a mí Me diste la oportunidad de conocerte Y yo quiero decirte si quieres ser mi novia ¡Ay! Pocotitos, espérate No te nos desmayes Te está declarando su amor Mira, nos asustamos todos Pocotitos A ver ¿Qué opinas? Pocotitos, ¿quieres ser su novia? ¿Qué opinas? ¿Quieres ser su novia? ¿Qué? ¿Quieres ser su novia? ¿Quieres ser su novia? No, no, no No puedo con esto No puedo con esto Pocotitos Ve a los ojos allá ¿Qué dicen los expertos? ¿Los expertos? Sí, ¿por qué? A ver, vamos a escucharlos Sí ¿Qué pasa? Pazme Pazme, evidente ¿Qué dice? Yo te diría sin temor a equivocarme que sí Y atrévete a hacerlo ¡Ay, no te lo asustí! Juan Carlos Acosta ¿Crees que me... Pues, Pocotitos, aparentemente Gian ha demostrado muchas cosas lindas Así que puedes darle una oportunidad ¿Por qué? Mi príncipe Tienen absolutamente todo Para hacer la siguiente boda ¡Ay, ay, ay! Tres, tres de tres Mi querido Pocotitos Soborné el ramo De que me aventaron Pero... ¿Creen que sea de verdad? Estoy muy nerviosa No saben ni qué decir Bueno, yo vuelvo y pregunto A ver si... Yo quiero estar contigo ¿Tú quieres estar conmigo? Tengo derecho a una oportunidad, ¿verdad? Claro Por supuesto que tienes derecho ¿Sí? ¡Ay! Me pone nervios ¿Qué? Está medio cariño Sí, sí, sí quiero ¡Tenemos novios! Tenemos novios, señores Y les vamos a dar una cita muy especial Y les vamos a dar una cita muy especial como novios Así es, señores La verdad es que estamos muy contentos con esta decisión Así que les vamos a dar una cita más que especial Esa cita ahora... ¡Ay, ay, ay! Tres, tres de tres, mi querida Pocotitos Soborné el ramo del que me aventaron Pero... ¿Creen que sea de verdad? Estoy muy nerviosa No saben ni qué decir Bueno, yo vuelvo y pregunto A ver si... ¡Taxi! Yo quiero estar contigo ¿Tú quieres estar conmigo? Tengo derecho a una oportunidad, ¿verdad? Claro Por supuesto que tienes derecho ¿Sí? ¡Ay! Me pone nervios ¿Qué? Está medio cariño ¡Sí! ¡Qué bonita canción! Se nota que estás inspirado, Ian ¡Ábrame! Es la canción... Es la canción que le compusiste a Pocotitos Dice más o menos así Junto a ti Yo encontré mi destino Regalarte mi corazón Quisiera entregarte todo Darte un amor ¡Amigo! Regalarte mi corazón Y tuyo, baby Todos juntos viendo el amanecer Yo quiero amarte hasta un vez ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, beso, beso, beso! Tú te abriste a mí Me hice la oportunidad de conocerte Y yo quiero decirte Si quieres ser mi novia ¡Ay! ¡Pocotitos, espérate! ¡No te nos desmayes! ¡Pobre! ¡Por Dios! Me hace... Te está declarando su amor Mira ¿Quieres ser su novia? ¡Nos la asustamos todos! ¡Pocotitos! A ver... ¿Qué opinas? ¿Quieres ser su novia? ¿Qué opinas? ¿Quieres ser su novia? ¿Qué? ¿Quieres ser su novia? ¿Quieres ser su novia? ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡No puedo con esto! ¡No puedo con esto! ¡Pocotitos! ¡Ve a los ojos allá! ¿Qué dicen los expertos? ¿Los expertos? Sí, ¿por qué? A ver, vamos a escucharlos ¡Pazme! ¡Pazme, evidente! ¿Qué dices? Yo te diría sin temor a equivocarme que sí Y atrévete a hacerlo ¡Pazme, pero sí! ¡Juan Carlos Acosta! ¿Crees que me... Pues, Popotitos, aparentemente Yian ha demostrado muchas cosas lindas Así que puedes darle una oportunidad ¿Por qué? Mi príncipe Tienen absolutamente todo para hacer la siguiente boda Bueno, yo quiero decirle algo a Popotitos Yo creo que ya hemos llevado... Mírame Míralo, míralo, Popotitos Ya llevamos tres, cuatro citas Y hemos tenido la oportunidad de hablar ¿Quieres que te vea? Sí, quiero que me veas Porque quiero decirte si quieres estar conmigo Sí, aquí estoy No, pero... Estoy aquí contigo Quiero decirte que sí Te perdono Te perdono No pasa nada No, pero no, yo hablando en serio Hablando en serio, de verdad De verdad me he sentido muy bien contigo Me he sentido muy cómodo contigo Puedo ser yo No tengo que mostrar algo que no soy contigo Eh...